hola a todos vamos a importar un nuevo personaje de mixamo vamos a abrir mixamo he intentado importar a yochi pero tuve problemas de desaparecer el personaje así que no sé si la animación queda chica no lo sé si bien no quedó tan mal normalmente ponerlo en Unreal no va a funcionar así que vamos a cubrir un charácter de los que vienen acá este híjito puede ser vamos a ir a las animaciones vamos a buscar un work work normal esperamos en place para que funcione esto se volvió loco un place ya primero vamos a bajar al personaje caminando vamos a bajar también un idol vamos a bajar un run vamos a bajar un run vamos a bajar un run y vamos a descargar un jump está perfecto ya con esto tenemos las animaciones más importantes que viene por defecto y la vamos a colocar en el personaje primero vamos a bajar un run este acción falla de yochi lo vamos a borrar esta animación es también ya lo primero que vamos a hacer es importar el esqueleto por lo tanto vamos a buscar cualquiera de las animaciones que bajamos recién por ejemplo por ejemplo ah bueno esto es del trendiochi 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 veamos jump se vamos a bajar un vamos a buscar una carpetita pullman o ya y working vamos a ponerle acá ya primero vamos a importar el idle en realidad cualquiera pero vamos a importar el idle ya, y lo que vamos a hacer primero es importar el esqueleto es decir, no vamos a importar animaciones, por eso es lo mismo que animación subir porque están todas con el mismo esqueleto entonces vamos a importar el esqueleto y el match ya, entonces acá dice esqueleto en match, si, import match si, aquí dice esqueleto no, porque lo que estamos haciendo acá, sería añadirle una animación a un esqueleto ya existente y como vamos a crear un nodo a cero no le agregamos nada luego buscamos animaciones, no y materiales yo creo que si vamos a dejar los materiales que vienen create material ya vamos a importar todo no es mucho en grupo ya se creó todo este body creo que nos va vamos a borrarlo si fijan el material con el que importamos venía con el difuso el gloss net el normal y el especular para eso además tenemos el idol que es el personaje y tenemos un physique asset el physique asset funciona más que nada cuando tenemos quizá algún ragdoll que hacer o alguna especie de de colisión más avanzada para este caso no lo vamos a ocupar así que lo voy a borrar y bueno el esqueleto ya vamos a cambiar el nombre espero que no haya conflicto old man llega también old man skeletor para que después no nos confundamos con el animación que se llama igual el old man ya se importaron las texturas solamente vamos a poner acá un new folder textures vamos a a moverlas y con estas texturas vamos a crear un material el difuso vamos a ponerle create material y se llama old man bueno m de material old man que es el standard bueno en la clase hay una textura que venía con solamente una con una textura acá vienen varios por lo tanto vamos a crearla con todos es relativamente fácil tenemos cierto el difuso que va acá en la base después el glossiness que eso no se lo que es en realidad glossiness pero el normal va acá el normal el specular va arriba y el glossiness creo que debía ser el rowness así que lo vamos a poner bueno si se ve mal lo sacamos si no lo sacamos así el rowness generalmente son esos los que vienen cuadro creo que no dice glossiness no no bueno aquí quedamos material ya teniendo esto vamos acá vamos a hacer el old man material old man así bien se están ten se están ten bien ya teniendo esto vamos a modificar el third person y le vamos a añadir a nuestro nuevo charactor que se va a llamar old man cierto y está perfecto ya lo que vamos a hacer ahora es incluir la animación para eso vamos a volver a colocar el idle esto es content drawer anim el idle ah sumaré aquí el doc content browser ahora se llama content browser la cuestión ajá ya entendí si es si está en el docker se llama content browser sino se llama content drawer ya debe ser un error de que le falta traducir no ya vamos al idle entonces y ahora si tenemos que no importar el mesh porque ya lo importamos el skeletal sí ahora ahora quiero importar no no me deje seleccionar solamente eso ya vamos a intentar colocarlo así vamos a decir que queremos importar el la animación a este esqueleto old man skeleton primero bueno las animaciones se fijaron vienen con el esqueleto y con las animaciones por lo tanto la primera vez que lo subimos da lo mismo que animación subir pero le dijimos que pusiéramos solamente el esqueleto ya así que ahora como ya tenemos el esqueleto vamos a subir en la animación old man skeleton y ahora si hay que importar la animación está bien y nada más material material no no crear material tampoco importar texturas version creo que está todo bien vamos a ver importando idle ya acá siempre mi examen me manda esta animación extra solamente ignorarla pero debiera ser esta la animación correcta bien ahí está perfecta la animación entonces me importó el physic este también me manda este me importó el claro me importó el esqueleto no deberá y esta esta es la animación que yo decía que siempre me importa no sé por qué pero es un tema de mi examen un tema de mi examen pero bueno no me sirven así que y el physic tampoco tampoco lo vamos a ocupar lo vamos a ocupar lo vamos a ocupar ya teniendo esta vamos a crear un animation blueprint no nos sirve el del character porque tiene otro esqueleto entonces vamos a crear uno con el esqueleto del oldman ok avp oldman vamos a crear acá un un este machine vamos a decirle que la entrada va a ser el idle vamos a compilar y ahí está el personaje ya excelentemente excelente bueno y acá hay que decirle que vamos a decirle que tenga el animation assets perdón animation blueprint y el adp que acabamos de crear adp oldman perfecto vemos como vamos a hacer en escena está casi perfecto porque está en el aire por lo tanto hay que dejarlo un poquito más ahí sí eso se ve súper bien claro que no tiene más animaciones por lo tanto pasa esto ya vamos a vamos a ver el resto de animaciones veamos que más descargamos descargamos el fast run vamos a ponerle solamente run y el walking vamos a importar entonces las animaciones tenemos el run y el walking el esqueleto oldman no me deja sacar esto bueno se va a importar con la con el con el mesh pero después lo vamos y esto bueno siempre cuando cambiamos algo acá las propiedades se van guardando así que ojo en eso ya import all ya entonces nos sirve esa vamos a ponerle run y si voy a arreglar el nombre de todas idle run y walk ya ahora como tenemos el idle vamos a hacer un un tipo de animación que se llama blend space 1d de la izquierda oldman vamos a poner walk run ya que lo que hace es hacer una transición entre dos entre dos animaciones primero acá están los ejes el axis x y el axis y en el axis x vamos a poner una variable que dependiendo de esa variable va a cambiar la animación y acá arriba vamos a ir colocando cuáles son las animaciones ya el axis horizontal vamos a ponerle speed que es el nombre genérico que viene un máximo de creo que 600 era el máximo que corrija vamos a verlo select movement walk 600 600 y aquí podemos dividir la celda en cuántas queremos 4 está perfecto está bien está bien por defecto entonces dejarlo así le voy a poner 8 dependiendo de lo que quiera hacer en realidad entonces yo voy a poner acá idle y decir cuando el speed esté en 0 va a estar en idle luego cuando esté aproximadamente en 150 va a caminar voy a apretar el shift voy a moverme si fijan hay una transición entre las dos animaciones idle y walk mientras menos velocidad más se parece el idle por ejemplo ahí está caminando a venida pero más con la voz de idle y acá está ya con el walk completo y el run lo vamos a poner acá que es el máximo y lo mismo mientras más empieza a acelerar más rápido la innovación hasta que llegue acá al run el mea 3 digo el viejito corre rápido ya entonces lo que hace esto es esto es súper bueno de un real que es un blend entre de forma automática entre 0 y 1 y por ejemplo o sea entre 0 y 600 que es la speed y este igual este igual ayuda mucho lo que es el tema del joystick ya vamos a guardarlo y bueno en vez del idle vamos a ponerle un walk run ya que va a ser como una especie de idle pero dependiendo de la velocidad que esté es la animación que va a tomar ya con esto vamos ahora a decirle que a darle la velocidad porque ahí está en 0 porque acá es un input el speed que colocamos es un input dependiendo de ese input va a ser aquí la velocidad que va a tomar y para eso vamos a crear una variable que se llama speed da el mismo nombre da el mismo nombre la variable pero para que sea más fácil le ponemos speed ahora esta variable va a depender de del personaje el personaje tiene que ir cambiando la cara donde la cambiamos acá en el event graph hay un tick un tick de animación es decir se ejecuta en cada frame ya por defecto esto viene en el en el aep del character este del character por defecto así que vamos a intentar hacer lo mismo para eso primero acá dice update un tick update y acá dice tryjet pound owner que significa trae como el pound el pound padre en este caso que sería esto o sea quien me está ocupando ¿ya? primero siempre se hace un try un try un try valid perdón un is valid para saber si está ok luego de eso nosotros tenemos que saber la velocidad del personaje para eso sacamos velocity get velocity que es un vector que va hacia adelante de este velocity nosotros sacamos un length length vector length para sacar el cálculo de que tan largo es el vector ¿ya? y luego seteamos el speed ¿ya? con esto estaríamos seleando en cada frame el speed creo que debería funcionar ahora a ver si se fijan bueno no estoy con un joystick pero llegame despacito debería verse el el walk entonces tenemos el personaje que corre y se ven bastante las animaciones esto lo cual es que tanto los personajes como las animaciones son de muy buena calidad no sé por qué deja sombra ahí pero bueno creo que estoy tocando el suelo ¿no? está bien ya ahora ahora vamos con la parte del salto nosotros tenemos un salto vamos a agregar vamos a agregar el salto lo mismo old man skeleton import esto pone la manera siempre tenemos ss y s no nos sirve y este sí se el salto y muy buen salto muy buena calidad el salto bueno ya el problema de esto es que como nosotros estamos trabajando con videojuegos no sabemos cuánto va a durar el salto por lo tanto en general se hace que el salto se divide en tres en el rechazo en el idle y en en la caída en este caso tenemos solamente una animación por lo tanto tenemos que dividirla en tres entonces vamos a hacer una copia este va a ser jump inning eso va a ser jump idle o jump air y jump form donde cae jump air va a ser la primera parte el salto vamos a pausar esta animación debiera ser por ahí no por ahí más o menos el segundo 30 ya cuando tengamos la animación porque queremos quizás de 0 a 30 cierto cuando la tengamos acá vamos a botar el botón derecho y vamos a decir remove from frame 31 al frame 66 por lo tanto nos va a quedar la animación solamente de rechazo ah aquí este era el air pero bueno me equivoqué en general el air yo le pongo una pose en uno bueno aquí puedo hacer el 30 insert frame before 30 no se que hice ah inserté uno no quiero eliminar remove de 0 a 30 entonces no se que hice otra vez remove frame de 0 al 37 7 algo está cayendo acá voy a abrir otra vez jump air ahí no se por qué hay un error en el no puedo quiero eso solo quiero esa esa voz remove frame tender 0 30 no voy a borrarla algún problema tiene esta atenuación vamos a voy a darle jump air salto porque 37 si estoy en el 30 0 30 y del 10 al 37 no me tira me tira el idle cuando salte igual siempre parte del 0 no debiera bueno vamos a dejar esos 4 frames pero parte igual del del idle no debiera porque yo quiero que falta parte del aire y a ver como se ve en el juego es el aire este line que ya hemos dicho que era del 0 30 pero estoy en 30 estoy en 30 y me dice si quiero borrar ahí si está bien y el form y el es cuando cae como de aquí va adelante cierto esto es la misma parte no sé por qué parte que es la pose pero creo que es una visualización nueva bueno con eso nosotros partimos las animaciones tres vamos acá como dimos clase esto tenemos que ponerle tres animaciones el in el aire y el form tenemos que crear ahora una variable para saber si el personaje está en el aire para eso vamos a variables agregamos una variable que se llama is tire bueno sin introducción de tipo booleano vamos al event graph para calcular este booleano y bueno aquí hay una variable que se llama is falling the spawner falling creo que hay que ser un cast to share person character is falling claro hay que ser un cast porque esto viene del character movement entonces is falling y si está cayendo es porque está en el aire está cayendo puede ser en el aire pero esto lo hace automático sabe que está en el aire y si tenemos la variable in aire por lo tanto todos los frames va a ser lo mismo ahora vamos a montar está en el aire está en el aire está en el aire ya entonces volvemos a nuestra máquina de estado nuestra state machine y vamos a unir el work run con el jump in el jump in con el jump air el jump air con el jump for y el jump for con el work run bueno esto debería ser idle work run cierto porque son los tres ya ahora me arroja errores porque me dice que no hay condición acá creadas para que el personaje salte de acá del idle al in al jump in nosotros tenemos que preguntar si is in air si está en el aire significa activa la animación de salto ya luego para ir de jump in a in air simplemente tenemos que terminar la animación creemos time rewind jumping y le decimos que el tiempo que le falta para terminar la animación tiene que ser menor que 0,1 y si es menor ejecuta la transición luego de jump air a jump for esto va a pasar cuando is air not esté en el aire y finalmente the jump for idle es cuando termine la animación y esto es time remain time remain remain lo mismo si es menor que 0,1 con esto deberíamos tener todo bien y vamos a probarlo el personaje corre vamos a ver el salto ya se ve un poco extraño no si fijan yo salto y hace la animación desde el rechazo las animaciones de jump vienen con rechazo pero nosotros no podemos esperar un rechazo previo o un pre rechazo porque el personaje yo creo que salte cuando vete el botón no después por lo tanto tenemos que arreglar esto vamos a jump y este es el presalto es decir más gacho para saltar yo creo que el personaje salte el tiro por ahí es bueno lo dejamos aquí y probamos que vamos a ver bueno por lo menos el índice de bien habrá que arreglar el que este ya dice que tiene un loop bueno ninguno debe vender un loop loop animation loop animation a ver si mejor de hecho está bien entonces la animación del aire termina y queda en la pose y luego salto y cuando cae hace algo raro igual cierto entonces vamos a ver por qué jump forward tal como la animación de 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 salto tenía un presalto entonces tiene un post salto es decir si fijan cae y después hace algo moviendo el brazo y después recién que termina acá se va la animación correspondiente por lo tanto aquí cae y ahí sería todo vamos a ver y ver cómo queda quizá un poquito más creo que no se ahorra ahorra muy poco a ver desde el 11 hacia adelante vamos a ver bueno aquí como esta animación la recortamos para que quede mejor el animador tiene que hacer que el último frame sea el de el del idle ya pero un tema de animación solamente para que no se vea ese cambio tan bruto pero bueno voy a hacer la animación y ahora finalmente voy a hacer una animación extra push bueno push ah es push voy a hacer que vea un cumbito vamos a dejarlo vamos a vamos a descargas combo puntos voy a tirar lo anisimo la animación pelo esqueletal import import all eliminamos las que no nos gustan combo ya ahora vamos a hacer que el combo ya esta animación tampoco parte de un idle no se va a ver tan bien pero si lo hacemos rápido puede que pase se percibió ya esto vamos a hacer en el personaje vamos a crear una un input por ejemplo por ejemplo por ejemplo el mouse mouse right mouse left cuando presione el botón del mouse vamos a cambiar una variable que se va a llamar pushing una variable la booleana la booleana pushing y cuando deje de presionarlo vamos a setear este punch no false es decir cuando deje presionado el botón izquierdo del mouse va a estar escuchando es punching punching va a estar pegando y cuando lo suelte va a dejar hacerlo entonces como nos comunicamos con esto bueno primero vamos a ir a poner la animación que recuerden que siempre del idle world run van todas las animaciones entonces ponemos un combo acá y la unimos vamos acá a crear una variable que sea mi punching con signo de interrogación solamente para cambiarla para que para diferenciarla de la variable del character y le vamos a decir que cuando esa variable se agradera haga la animación de combo y cuando sea falsa nos devolvemos y bueno teniendo esta esta variable va a hacer el combo el problema es que todavía no le damos no no sentíamos esta variable de punching vamos acá y vamos a buscar desde third person character vamos a buscar la variable punching y se la vamos a setear al punching de acá y eso es todo play y se fija la animación o sea el último frame del golpe coincide con el primero por lo tanto no se nota nada malo en el punch ya ya se una transición rápida para pasar al aire para decir verdad quedó bastante bien la animación de hecho quedó mejor de como pensaba que voy a quedar así estoy bastante contento con el resultado así que eso chicos acá tenemos una animación un personaje importado animaciones de de salto en todos los estados una animación de golpe que bueno de esta forma nosotros podemos hacer animaciones de muerte de lo que nosotros queramos que no esté relacionado con los movimientos básicos del personaje y tenemos la tenemos la animación de del caminar de el idle y de correr ya así con esto ustedes deberían ser capaces por lo menos de hacer todas las animaciones básicas del juego de un personaje así que bueno nos estamos viendo un abrazo a todos se cuidan esto es explicar si es o ¿ o o o o o o o